Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última presentación del Congreso de Mercados de Municipales de Cataluña de 2021. Creo que tengo uno de los mayores desafíos porque al ser la última presentación, pues supongo que ya estaréis cansados de toda la jornada, pero espero realmente que os sea útil y que os pueda ayudar a conseguir más negocios y más clientes. El objetivo para mí de esta presentación es explicaros cómo podéis tener más visibilidad a nivel digital, tanto por parte de los mercados municipales como por parte de las paradas de comercio. Y para eso os voy a hacer un taller donde hablaremos de Google My Business. Y bueno, la novedad es que desde el jueves pasado Google ha decidido que le cambia de nombre y en vez de Google My Business se llama Google Business Profile. Pero bueno, hoy en día todo el mundo lo conoce como Google My Business, así que vamos a ir a por ello. Me presento, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO local, de posicionamiento local y ayudo a los negocios como vosotros a conseguir más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en internet. Podéis encontrarme en diferentes redes sociales, en mi web, en lauralfonso.com, que ahí lo podéis ver, y en Twitter, en Instagram, con el arroba, soy Laura Alfonso. Y luego, semanalmente, tengo un podcast semanal que se llama Negocios Locales, donde hablo de todas las novedades y todas las tendencias que se van dando a nivel de posicionamiento. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito ya de, a entrar en materia. Veréis, desde que tuvimos la pandemia es cierto que ha habido una situación de cambio acelerado y el comportamiento del consumidor ha cambiado muchísimo. De tal manera que es un consumidor que está más interesado en el comercio de proximidad porque no quiere desplazarse demasiado lejos por riesgos a infecciones por el COVID. Ha habido una digitalización acelerada del cliente final con un incremento de las compras online, pero ya no solo eso, sino de lo que es, por ejemplo, una captura de un código QR. Antes, capturar un código QR era como a lo mejor cosas de jóvenes y ahora ya sabe todo el mundo que si quiere ver cuál es el menú o tener más información sobre todo sobre un determinado producto, apuntando con la cámara de su móvil puede acceder a esa información. Y eso dicen, de hecho, que en nueve semanas se ha producido una digitalización del público correspondiente a diez años. Y bueno, y también el comportamiento del consumidor ha cambiado en el sentido de que quieren compras seguras y sin riesgos de COVID. Entonces, ¿esto qué ha originado? Bueno, pues lo que ha motivado es una mayor interacción del usuario con los negocios locales. ¿Y en qué se ha traducido eso? Bueno, pues en un crecimiento de llamadas, donde lo que querían confirmar es, por ejemplo, los horarios, no querían darse paseos en balde y también querían asegurar la disponibilidad de productos. Oye, si yo voy a tu negocio, ¿me confirmas que este producto que sí que estoy buscando lo tienes? Bueno, pues eso es lo que se ha producido en estos últimos años. Y en este contexto que os estoy contando, pues lo que vemos es que el 46% de las búsquedas que hacen los usuarios en internet tienen una intención local. Es decir, que quieren ir a un establecimiento que tienen cerca. El 46% de las búsquedas es una barbaridad. Y el 78% de los usuarios que hacen estas búsquedas a través de móvil acaban yendo al negocio local en las 24 y 48 horas siguientes. Esto es una cifra muy importante porque nos muestra cómo este tipo de búsquedas son transaccionales, son las que tienen dinero, las que traen dinero a los negocios. Y entonces, para que sepáis cuando un usuario está haciendo una búsqueda local y cuando Google entiende que ese usuario está haciendo una búsqueda transaccional de ir a un lugar, pues aquí os muestro lo que suele aparecer en el buscador de Google. Perdonad. Bueno, pues esto que veis aquí, que es un mapa con tres resultados, con tres negocios, se llama Local Pack. Y entonces muestra los tres negocios que entiende Google que satisfacen mejor esa búsqueda que está haciendo el usuario y los posiciona en un mapa con respecto a dónde está el usuario. Aquí está el usuario que es el puntito azul y estos son los locales que Google considera que son los que mejor pueden ayudar al usuario a satisfacer esa búsqueda que tiene en Internet. Bueno, pues es tan importante aparecer en este Local Pack que deciros que el 50% de los clics se va a esta zona y ya el resto de clics suele ser muy decreciente. Por tanto, si tú consigues posicionar tu negocio y apareces en este Local Pack, tendrás más posibilidades de que te den clic y con eso también más posibilidades de que el usuario interaccione contigo y acabe yendo a tu establecimiento. ¿Y qué tienes que hacer para aparecer en este mapa? Bueno, pues condición indispensable, si no cumples esta condición nunca aparecerás en este mapa, es estar dado de alta en Google My Business, tener dada de alta la ficha de tu negocio en Google My Business. Y además es una herramienta gratuita, es decir, que tenéis la posibilidad de tener presencia digital de forma totalmente gratis, sin invertir nada, porque esto es algo que Google está poniendo a disposición de todos los negocios locales. ¿Y por qué es tan importante la presencia digital? Pues mirad, este mapa que veis aquí es un mapa de posicionamiento local y os explico lo que quiere decir. En donde aparece el 1 en verde, esto quiere decir que el negocio está ahí y si tú buscas un negocio, imaginemos por ejemplo una carnicería, si por ejemplo alguien busca carnicería desde donde está ubicada ese local, pues resulta que la carnicería aparece en primer lugar. Eso la verdad es que no tiene mérito, eso es bastante factible. La cuestión es que si tú quieres tener un buen posicionamiento local, lo que tienes que conseguir es que a medida que el usuario se desplaza de tu ubicación, siga siendo una opción para esas búsquedas que está haciendo el usuario. ¿Y qué nos encontramos con este mapa? Bueno, pues que si te desplazas un poquito aquí hacia la izquierda, ya el negocio aparece en la posición 6. Es decir, no aparecería en este local pack, sino tendrías que dar a ver todo y aparecería la posición 6, lo cual hace que sea un poquito más complicado que el usuario te conozca. Por tanto, es muy relevante que cuando trabajemos el posicionamiento local de los negocios, este mapa, cuando yo trabajo con los clientes, se torne en color verde, porque eso quiere decir que el posicionamiento que está logrando es muy bueno a medida que se aleja de donde está ubicado. Y ya os digo, es crítico estar bien posicionado y porque cuanto mejor posicionado estés en un ámbito geográfico, será más sencillo para ti conseguir más clientes. Y es que esto es el boca oreja digital, ya que supone una vía de recomendación de nuestros negocios y nuestros productos. Al final de la sesión, cogeré preguntas y respuestas que podáis tener. Así que, de verdad, no dudéis en dejar todas vuestras dudas y preguntas a través del chat. Bueno, pues esto que estamos hablando de posicionamiento local y conseguir que tu negocio tenga visibilidad, se puede conseguir gracias al SEO local, que al final SEO viene de Search, Búsqueda, Engine, Máquina, Optimization, o sea, la optimización de las máquinas de búsqueda, es decir, optimización para Google, porque Google es el buscador ahora mismo prioritario en España, con más de un 95% de uso. Bueno, entonces, vamos a ver las intenciones de búsqueda que ya os he comentado un poquito antes, que hemos diferenciado entre búsquedas, hemos identificado las búsquedas transaccionales, pero hay otro tipo de búsquedas. Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo buscan los usuarios? Bueno, pues por un lado están los usuarios que buscan información, luego están los usuarios que una vez que han buscado información quieren comparar, y luego ya cuando ya tienen diferentes proveedores que le pueden ayudar a eso que está buscando, llega el momento de la transacción. Es como un embudo. Aquí empiezan a conocerte, buscan información. Si el usuario decide seguir avanzando en su proceso de compra, empieza a comparar entre diferentes proveedores, y si ya está dispuesto a comprar, hace la búsqueda de transacción. Y vamos a poner un ejemplo para que quede súper claro. Vamos a ver, por ejemplo, celiaquía. Una persona que quiere saber en qué consiste este trastorno de alimentación o enfermedad. Bueno, pues si buscamos celiaquía, lo que muestra Google son principalmente webs médicas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, pone Mediline Plus, que es una página web médica. Luego también viene celiacos.org, es decir, resultados relacionados con asociaciones. Y luego también, pues viene información de Wikipedia. Como veis, lo que muestran, los resultados que muestran es de lugares donde el usuario puede encontrar información. Que es lo que la mayor parte de las personas que busca celiaquía buscan. Entonces, una vez que una persona se ha informado de la celiaquía, dice, ¡ay, vale! Pues ya sé que, por ejemplo, la harina de trigo me sienta muy mal. Vale, pues ¿qué harinas de trigo puedo usar para celiacos? Entonces buscamos esto, tipos de harina para celiacos. Entonces, ¿qué tipo de resultados nos aparece? Pues nos aparece comparadores. ¿Veis? Por ejemplo, tipos de harinas sin gluten para celiacos. Más usos culinarios. También nos puede aparecer webs de salud y bienestar, ofreciendo alternativas a las harinas con gluten. Y aquí, por ejemplo, ¿veis? Pone cuerpoinmente.com. Siete harinas para celiacos nutritivas y sabrosas. Y luego aquí, pues una guía. Los tipos de harinas sin gluten que necesitas conocer. Entonces, si os dais cuenta, aquí se está produciendo una comparación entre lo que está buscando el usuario. Entonces, ya hemos analizado las búsquedas de información, luego las búsquedas de comparación y ya el usuario dice, bueno, pues de todas estas harinas que en la búsqueda de comparación he encontrado, quiero adquirir la de harina de arroz. Y entonces busca comprar harina de arroz. Entonces, aquí aparece un local pack con los tres negocios más próximos y también sitios online donde pudieras comprar. Aparece en sitios online cuando Google entiende que esa compra también se puede hacer a través de Internet. Pero normalmente el local pack aparece cuando el usuario quiere ir y desplazarse físicamente a un lugar. Entonces, como os decía, cuando llegamos a ese tipo de búsquedas de transacción, como es comprar harina de arroz, el usuario quiere desplazarse y es ahí donde está el dinero, donde es importante que os encuentren para que haya una transacción económica con vuestro negocio. Bueno, y todo esto está muy bien, pero vosotros os podéis preguntar, ¿vale? ¿Y cómo consigo aparecer aquí? ¿Cuáles son los factores que el buscador que Google tiene en cuenta para que nosotros aparezcamos en este local pack que son las búsquedas de transacción? Bueno, pues resulta que hay tres factores que Google tiene en cuenta. Uno es la proximidad, es decir, la distancia que hay entre tu negocio y el usuario que está haciendo la búsqueda en Internet. Si yo, por ejemplo, estoy en Valencia y busco carnicería, pues lógicamente me va a mostrar carnicerías de Valencia. En ningún caso me va a mostrar carnicerías de Cataluña. Por tanto, es muy relevante la proximidad del usuario, porque si se tiene que desplazar, nunca le va a mostrar ubicaciones que están muy lejos de su zona de donde está realizando la búsqueda. También está la autoridad, es decir, ¿cómo de importante piensa Google que es tu negocio? ¿Y cómo lo sabe? Pues, por ejemplo, a través de las reseñas. Si hay gente que está dejando comentarios y dice que tú eres una persona que ofrece unos productos de buena calidad y luego, además, hay otras webs que te mencionan si, por ejemplo, resulta que has obtenido un premio, un reconocimiento o a lo mejor estás en una asociación de mercados y precisamente, pues, tu parada de comercio, de tu parada de mercado, resulta que eres bastante conocida. Bueno, pues esto Google lo entiende como autoridad y también te mostrará. Y luego, la relevancia. Es decir, ¿cómo de bien tu negocio local puede responder a la búsqueda que está haciendo el usuario? Entonces, si, por ejemplo, un usuario quiere saber, como por ejemplo, el tema de las harinas que hemos visto antes y tú, aparte de tu ficha de Google My Business, tienes tu web donde haces, pues eso, comentarios de las harinas que te han llegado, las bondades y todo eso, eso, de cierta manera, Google lo entiende como que tú puedes responder mucho mejor a la búsqueda del usuario. Entonces, resumiendo, los factores que tiene en cuenta para posicionar Google a un negocio es la proximidad, la autoridad y la relevancia. ¿Y de dónde saca la información? Pues, más o menos, ya os lo he ido anunciando, de la ficha de Google My Business, porque, por ejemplo, la ficha de Google My Business, tú también indicas dónde estás ubicado. También en la parte de la web, también de webs de terceros, si te mencionan, si te enlazan a través de sus webs y luego a través de las reseñas y los comentarios que hacen los usuarios. No solamente a nivel de valoración, de sentimientos, sino también a nivel de cantidad. No es lo mismo tener cuatro valoraciones de cinco estrellas que a lo mejor tener un 4,8, pero con mil valoraciones. Entonces, supuestamente, este que tiene mil valoraciones, la opinión de esos mil tendrá más validez que la opinión de cinco que a lo mejor son familia, amigos y conocidos. Bueno, pues, estamos hablando de la ficha de Google My Business y yo no sé hasta qué punto todos conocemos cómo es una ficha de Google My Business. Así que vamos a hacer primero una anatomía de la ficha. Y veréis, aquí he puesto el ejemplo de una floristería que está ahí en Barcelona, que es una de las fichas que, vamos, que yo suelo comentar siempre por excelencia porque está muy bien diseñada. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Bueno, pues, aparece el nombre, el título del negocio, Floristería Earth Barcelona. Viene un resumen de las reseñas. Luego viene la información, los datos del negocio, dónde está ubicado, cuál es su horario, cuál es su teléfono, cuál es su web. Y luego también viene información de productos. Esto lo hace muy bien porque resulta que hace categorías de productos. Pone ramos de flores, ramos de flores secas, plantas, personalizaciones. Y dentro de cada categoría tiene sus distintos productos. Pues, este ramo, este centro, esta cesta. Luego también viene la parte de preguntas frecuentes. Esto es muy interesante porque Google ahora le está dando cada vez más relevancia. Entonces, si normalmente vosotros estáis acostumbrados a que os pregunten, pues, si se puede, si hay aparcamiento en el mercado, si tienes un determinado tipo de producto, pues, no lo sé, a lo mejor carne de caballo y resulta que eres una carnicería que tiene ese tipo de producto. Bueno, pues, esas preguntas que tú recibes de forma frecuente, las puedes consolidar y escribir aquí. Te preguntas tú mismo y le das respuesta. O le puedes solicitar a los clientes que te pregunten y que te respondan. Y esto coge más relevancia. También viene las horas punta. Es decir, cuando tu negocio está más concurrido. Y luego aquí vemos un extracto de las reseñas. De estas 339 reseñas que tiene una valoración de 4,4, pues, Google ha elegido tres que considera que son las más relevantes. Y ya, por último, tiene una parte de publicaciones. Que las publicaciones normalmente tienen un carácter semanal y sirve para que tú, como negocio, publiques cosas que son interesantes. Pues, oye, ha llegado nuevo material o nueva mercancía a mi parada de mercado. O resulta que ahora mismo es la nueva temporada del marisco. Y entonces llega la Navidad y quiero informar de que tengo un descuento de un 20% en determinados productos. Pues, esta es la mejor manera en la que lo puedes mostrar. ¿Y por qué es interesante poner toda esta información? Bueno, pues, porque tu ficha la haces más extensa. Entonces, el usuario pasa más tiempo visualizando los contenidos. Google entiende que si el usuario está visualizando más los contenidos, eso significa que es interesante. Y entonces, considera que es más relevante. Acordaros que era un factor de posicionamiento. Y luego, otro factor también muy importante es que cuanto más grande sea tu ficha de Google My Business porque le hayas metido más contenido, más lejos aparecerá esta información que pone otras personas también buscan. Y es información que da Google de tus competidores. Entonces, si no rellenas información de tu ficha, estarás mostrando a los usuarios los competidores que ofrecen productos parecidos a los tuyos. Por eso, es muy importante que rellenes la información. Bueno, ¿y qué nos encontramos en las fichas precisamente de los mercados? Porque esto que hemos visto vale para las paradas de mercado y también para los mercados. Pero resulta que los mercados tienen algo adicional que no tienen las paradas de mercado. Y resulta que es que cuentan con una sección, esto es búsqueda a través del móvil, que se llama directorio. Y en ese directorio lo que aparecen es todas las paradas de mercado que están dentro de ese mercado. Pero cuidado, porque solamente aparecerán si la parada de mercado ha dicho que está dentro de ese mercado. Es decir, el mercado por sí solo no puede decir, oye, que yo en mi mercado tengo todos estos establecimientos. No, solamente la parada de mercado podrá decir que está dentro de un mercado en concreto. Y luego, también una novedad que tiene, bueno, otra cosa que tiene la ficha de mercado de Google My Business es la parte de novedades, que eso sería la parte de publicaciones que hemos visto aquí en la floristería. Y normalmente esta parte suele estar vacía por parte de casi todos los mercados y aquí tú como parada de mercado puedes pasar la información a la persona que gestione esta ficha para que por favor te incluya y te incorpore pues eso, información que tú quieres publicar pues de ofertas, descuentos, rebajas, etc. Entonces es una manera también de alimentar a esta ficha de mercado. Y bueno, y como veis aquí vienen diferentes bolitas que pone comer y beber, compras, actividades recreativas, servicios, bueno, pues esto es, digamos, la categoría de servicios que tienen las distintas paradas de mercado que hay en ese mercado concreto. Por tanto, es muy importante que definamos bien para nuestra ficha de Google My Business cuál es la categoría de nuestro negocio. Acordaros de eso porque lo vamos a ver dentro de nada. Pero bueno, resumiendo, las fichas de Google My Business de una parada son como las que hemos visto. La ficha de un mercado es igual, lo que pasa que incorpora la posibilidad de añadir todo el directorio de paradas de mercado que tienen dentro de ese mercado. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir viendo. Si tú eres una parada de mercado y dices, vale, pues yo sí, pero es que yo no estoy metido en ese directorio, ¿cómo lo hago? Es súper fácil. Pues, espera. Vale, es súper fácil. Creía que lo tenía, disculpadme si no lo veo más adelante. Daís aquí a sugerir un cambio y en la parte de sugerir un cambio le decís que estáis ubicados, dice, ¿está ubicado dentro de un lugar? Y entonces ponéis, sí. Y entonces ahí buscáis el nombre del mercado. Yo creo que lo tengo más adelante. Bueno, ¿y qué es lo que importa de la ficha de Google My Business? Bueno, pues lo que importa de la ficha de Google My Business es los factores de ranking y los factores de conversión. Los factores de ranking son aquellos que te ayudan a aparecer. Y los factores de conversión son los que una vez que has aparecido hacen que el usuario interaccione con tu ficha. Esto, si no se entiende bien, lo voy a explicar con un ejemplo muy mundano. Es lo mismo que si tú, por ejemplo, quieres que una persona te invite a cenar. Bueno, pues para que te invite a cenar antes tendrá que saber que existes. Bueno, pues el saber que existes significa que, oye, que estás rankeando, que ya apareces. Y si te invito a cenar es que has conseguido que interaccione contigo. Por tanto, factor de conversión. Entonces, si no apareces en el local pack o no estás dado de alta en una ficha de Google My Business, aunque aparezcas en la sexta o la séptima posición, va a ser imposible que la gente interaccione contigo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los factores de ranking. Bueno, pues los factores de ranking, el primero es el nombre de tu negocio. La verdad es que esto está trayendo bastantes quejas porque resulta que tú tienes que poner como nombre de tu negocio, pues el nombre de tu negocio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué posiciona, ayuda a rankear y aparecer en el ranking si pones palabras claves que son interesantes, que sabes que el usuario puede buscar? Imaginemos, por ejemplo, una carnicería que se llama carnicería Cans. Bueno, pues resulta que sí, el nombre de negocio es Cans. Bueno, pero podrías poner carnicería Cans, no estaría mal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos en muchas ocasiones que hay negocios que ponen carnicería Cans, dos puntos. Chuletas de lechal, carne de cerdo, solomillo. Bueno, pues eso ya es pásase porque eso no es el nombre de negocio. ¿Y por qué se está poniendo todos esos términos? Porque dice el propietario del negocio. Ah, bueno, pero es que si alguien busca solomillo a lo mejor le aparezco. Y es que el problema es que Google esto no lo tiene muy bien afinado y es que sí aparece, si pones esas palabras clave. Y nos podemos encontrar con situaciones tan absurdas como, por ejemplo, el caso de este restaurante que os muestro de Madrid, que pone Arturos Méndez Álvaro Madrid, terrazas, sushi, mejores restaurantes, acogedores, íntimos, japoneses, carne, pollos, asados, 2020, cerveza, bares. Vamos, se está intentando posicionar para todo. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Vale? Y entonces, aquí este, pues podría ser un poquito mejor, pero tampoco está aceptado, ¿no? Marta's Lemon Pie, pastelería artesanal a domicilio. Aquí lo que quiere posicionar es, oye, que yo llevo a domicilio. Entonces, aquí como mucho se permitiría pastelería Marta's Lemon Pie. ¿Qué es lo que os digo? Funciona, pero es contrario a las políticas de Google y os podríais encontrar con que os suspendieran la ficha de forma temporal. Entonces, bueno, ahí tendréis que valorar si os interesa o no. Ya os digo que poner muchas palabras clave es contrario a la política de Google. Otro, aquí tenemos otro factor que es la categoría. Acordaros que os había dicho que para estar en el directorio de las paradas de comercio había que definir muy bien esas categorías porque aparecían unas burbujitas que ponía comida y bebidas, servicios, etc. Bueno, pues eso es en función de la categoría que haya puesto el negocio. Entonces, ¿cuántas categorías se pueden poner? Bueno, Google te permite poner una como la categoría principal que es en la que tienes que acertar y luego puedes poner hasta nueve secundarias. Entonces, es muy importante que rellenes la primera, pero no te olvides de que puedes posicionar ayudándote de esas nueve categorías secundarias. Y pongo, por ejemplo, el caso de este negocio, el chiringuito del mercado. Bueno, pues aquí la categoría que se ha puesto es la de bar. Y bueno, pues fenomenal, pero si me está escuchando el chiringuito del mercado que sepa que también podría poner, y eso ya es lo que él tiene que valorar, podría poner. Bar, restaurante, restaurante de desayunos, restaurante de brunch, brunch es comida, mezcla de desayuno con comida cuando se junta. Restaurante de cocina catalana, restaurante de comida para llevar. Bueno, pues ahí el chiringuito del mercado tiene que ver, oye, pues a lo mejor esto me interesa. Puede ser que el bar ciertamente sea la categoría principal, pero que no se olvide que puede poner hasta nueve. Y vamos a poner un caso de un negocio que no lo está haciendo bien y ya me he encontrado casos parecidos. Y es, por ejemplo, ves, Carnes Bertrán. Y resulta que la categoría que ha puesto es oficinas de empresa. Entonces, aquí no está identificando la actividad del negocio. Lo que he visto es que Carnes Bertrán tiene alguna que otra carnicería más. Y eso me recuerda el caso de un cliente que tuve, que era jardinero y que también tenía varias sedes. Y en una de las sedes puso oficina de empresa como la categoría principal. Y me decía que no posicionaba. Y al final no posicionaba porque había puesto mal la categoría. Y decía, ya, pero es que esta es mi oficina central donde yo aquí llevo la contabilidad, la relación con proveedores, llamo, hago los pedidos y digo ya, pero eso es de cara a ti. Pero de cara a tus clientes, oficina de empresa no le dice nada. Entonces, Carnes Bertrán, si me está escuchando, pues ahí tendría que saber que tendría que poner como categoría carnicería e ir viendo qué otro tipo de categorías le vendrían bien. ¿Por qué? Porque es que si no pone bien la categoría es que no va a posicionar. Si la gente busca acerca de carnicería es que no va a aparecer porque no está poniendo bien la categoría. Y en el directorio del mercado aparecerá no en la parte de alimentación, sino aparecerá en otro sitio perdido. Y si alguien está buscando en el comercio, en ese mercado, oye, ¿cuántas paradas de mercado hay de carnicerías? Pues resulta que Carnes Bertrán no va a aparecer porque no está poniendo bien la categoría. Espero que se me entienda. Si tenéis dudas, ya sabéis, al chat. Y, ah, pues mirad qué os decía, digo, pero si yo lo había puesto. Es muy importante definirlo bien, ¿vale? Aquí lo que decía, para que aparezcáis en el directorio. ¿Veis cómo aquí Rostichería, Churrería, Torres pone que se encuentra en Mercado Municipal de San Jordi? Bien. Pues entonces este sí aparece, ¿veis? Aquí, en el directorio del Mercado Municipal de San Jordi. Pero, sin embargo, Carnes Bertrán no aparece que se encuentra en ningún mercado. Entonces nunca va a aparecer en el directorio. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para aparecer en el directorio del Mercado? Que antes lo he explicado así de viva voz. Pues bueno, aquí está. Bueno, dais a Sugerir un cambio. Una vez que le dais a Sugerir un cambio, te aparece esta pantallita que dice Cambiar nombre u otros datos, cerrar o quitar. No, tenéis que ir a Cambiar nombre u otros datos. Y luego, aquí aparece esta ventanita que dice Sugerir un cambio. Y veis aquí, debajo del mapa pone Ubicación. Y os leo lo que dice que está un poco pequeño. Dice, si este sitio está incluido dentro de otro, incluye el sitio en el que se encuentra. Y pone, busca un sitio, una empresa. Entonces, pincharíais ahí y pondríais, pues, Mercado de San Jordi. Y entonces, ahí ya le estamos diciendo que Camps Bertrand está en el mercado de San Jordi. Y por tanto, tendrá más publicidad a través de la ficha del mercado. Así que nada, es muy importante que como paradas de mercado hagáis esa actualización en vuestra ficha. Que os metáis dentro del directorio de mercados. Y que pongáis muy bien las categorías que ayudan a posicionar. Si en este caso dejáis temas como oficina de empresa, es que no vais a aparecer para el producto principal que estéis vendiendo. Bueno, vamos a los mercados. ¿Qué categorías tendrían que usar? Porque os he puesto el ejemplo de dos negocios que son paradas de mercado. Pero el mercado en sí. Bueno, pues tenemos que tanto, por ejemplo, el mercado 11 de septiembre y mercado municipal de San Jordi. La categoría principal que han puesto es el de mercado. Pero también pueden poner otras nueve secundarias. No dudo que la de mercado es la principal. Pero bueno, aquí os dejo algunas otras categorías que también podréis incorporar. Como es la de mercados de alimentos frescos, mercado de productos del campo, mercados de productos agrícolas, mercados de flores, mercado de té y mercado nocturno. No sé si os aplica uno o dos o más. Pero bueno, que sepáis que estas son las más habituales que se suelen poner. Otro factor de ranking, las reseñas, la valoración que hacen vuestros clientes, tanto en cantidad como en calidad. Y aquí nos encontramos que para el tema de productos de alimentación, Google es bastante exigente. Entonces, Albert Ribot, que es una carnicería, tiene 12 reseñas y una puntuación de 4,8 sobre 5. Algo que está fenomenal. Bueno, pues Google, cuando muestra la ficha de Google My Business de este negocio, muestra un resumen de tres reseñas y las tres reseñas son positivas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene una valoración muy alta. Y resulta que Rosticería Xurredía Torres tiene 89 reseñas con un 4,2 sobre 5. Que también está muy bien, un 4,2 sobre 5. O sea, no nos obsesionemos con estar con un 5. Es que no le podemos gustar a todo el mundo. Bueno, pues resulta que en el tema de alimentación, Google es un poquito más exigente. Y resulta que cuando hace el resumen de las reseñas que muestran los usuarios que encuentran este negocio, pues resulta que muestra siempre una negativa. Entonces, aquí ves, dice hemos pedido croquetas, dos pollos y patatas. Pues fijaros que no está diciendo nada malo, pero como lo ha apuntado con un 1, pues ese 1 lo muestra Google. Entonces, es importante que en productos de alimentación estéis siempre trabajando para que las reseñas, tanto en calidad como en cantidad, sean buenas. Ah, y también que incorporen palabras importantes. Porque si, por ejemplo, aquí es súper importante la palabra churrería, churros, croquetas y patatas, pues no solamente es interesante que el usuario diga, jo, la verdad es que fui a este negocio y es que estaba fenomenal la comida. Porque eso no ayuda a que Google entienda de qué va tu negocio. Porque, vale, sabe de qué va tu negocio por lo que tú le has dicho. Pero lo que necesitas contrastar es información con lo que le dicen tus clientes. Por tanto, si en las reseñas dejan esas palabras que tienen que ver con tu negocio, pues muchísimo mejor. Y en el caso de Albert Ribot, pues ves, vemos que pone productos frescos y muy buena calidad, buenísima la atención que nos dieron. Bueno, pues también si dice la carne que tiene es maravillosa, o, por ejemplo, el solomillo es que se deshacía, bueno, pues cosas así, pues eso hace que todavía Google entienda mucho mejor de qué es el negocio y ayuda a posicionar para esos términos, solomillo, ternera, etc. Bueno, otro factor de ranking, la web. Seguramente muchos de vosotros no tenéis web y otros muchos sí. Bueno, importante, si no tenéis web, Google, a través del panel de administración de Google My Business, podéis crearos una web gratis en menos de cinco minutos. Y es una web donde ponen las fotos que tengáis subidas a vuestra ficha, las reseñas y si habéis puesto publicaciones. Es una web bastante austera, pero, oye, si no tenéis nada, ya tenéis de esa manera más presencia digital aparte de vuestra ficha de Google My Business. Si tenéis web, perfecto, tenéis que enlazarla, pero tenéis que enlazar a vuestra web, porque fijaros aquí en este negocio que se llama Aurora Mateo, que le pinchas y resulta que te va a mercadelscorts.cat, o sea, va a la web del mercado. Esto no sería correcto. Y además nos encontramos con que la web del mercado no tiene instalado un certificado de seguridad y, por tanto, dice que no es seguro. Entonces, eso para Google le genera desconfianza. Entonces, no lo hagáis. Derivar a vuestra web. Si no tenéis web, hacer vuestra web a través de la ficha de Google My Business y si no, pues nada, sin web. Pero no derivéis a páginas web que no es de vuestro negocio, como es el caso. Y si tenéis web, por favor, que tengáis los certificados de seguridad que no aparezca esta alerta. Siguiente factor de ranking. Bueno, las fotos. Las fotos que subáis de vuestro negocio son un elemento también esencial porque el usuario suele ver antes de ir a un lugar, oye, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿No está bien? Entonces, si vosotros subís fotos de vuestro puesto, de vuestros productos, eso de cara al usuario le ayuda a entender mucho mejor y a terminar de tomar una decisión. Porque es importante porque las búsquedas por móvil de imágenes han crecido un 60% en los dos últimos años. Cada vez la gente es más visual. Y resulta que aquellos negocios que tienen más de 100 imágenes consiguen un 713% más de búsquedas por descubrimiento. ¿Qué es esto de búsquedas por descubrimiento? Pues que aparecen para búsquedas donde el usuario no estaba buscando a ese negocio, sino que estaba buscando el producto que ofrece ese negocio. Entonces, si Albert Ribot tuviera muchísimas fotos de sus productos y alguien buscara, por ejemplo, chorizo de bellota, imaginemos, y tiene muchas fotos de chorizo de bellota, pues resulta que podría aparecer y ayudarle a posicionar a este negocio. Y entonces conseguiría aparecer un 713% más en esas búsquedas donde el usuario no estaba buscando a Albert Ribot, sino el producto. Es decir, el chorizo de bellota. Así que, súper importante. Y en el caso de los mercados, tenéis un punto de partida buenísimo, porque resulta que desde hace unos años contáis con el directorio visual de los mercados de Cataluña, que está precisamente en vuestras fichas. Yo me he metido y ahí lo he visto. Y es un directorio visual que creó el Consorcio de Comercio y Artesanía y Moda de Cataluña, donde se ve un tour de 360 grados, el usuario puede pasear por dentro del mercado y todo eso incentiva mucho la interacción del usuario. Entonces, si Google va identificando que la gente interactúa con esa ficha, con la ficha del mercado, dice, oye, pues este mercado es interesante y responde bien a las búsquedas del usuario. Entonces, os dará más visibilidad. Pero no os quedéis solamente con ese directorio, que está genial y que además muy pocos negocios lo tienen. Tenéis que seguir subiendo fotos para que posicionéis y traccionéis para ese directorio visual que tenéis. Porque si de repente subéis nuevas fotos, la gente dirá, anda, que hay nuevas fotos. Y de repente, oi, va, que también tienen un directorio visual. Y entonces eso, ya os digo, que os generará mucho retorno. En el caso de que no tengáis idea de cómo disteis de alta vuestra ficha de Google My Business, o tengáis algún problema con la visualización de este directorio visual, bueno, que sepáis que os podéis poner en contacto con elsmercats.gencat.cat. Aquí os dejo el contacto y ahí os dirán sin ningún tipo de problema que a nombre de quién está dada de alta la ficha y os ayudarán en todo lo posible para que realmente saquéis provecho a la ficha de Google My Business. Y bueno, seguimos con factores de conversión. Es decir, factores, bueno, las fotos son un factor de ranking y ya os digo, también factor de conversión, porque ya una vez que os han encontrado, resulta que el usuario interacciona. Y eso de cara a Google también es muy importante. Pero que también vemos que para las paradas de mercado también es importante que sigan ellos también subiendo fotos, porque capturan más atención y además, lo que os decía, interaccionan más con la ficha. Se consigue un 42% más de clics a la sección de cómo llegar o también a más clics a la web, si es que la tenéis. Y mirad, aquí os pongo un ejemplo de tres negocios que aparecen en el local pack. Y veréis, uno es la carnicería Rinsavier Susana y otro Menuts J. Macía y otro carnicería Conchi. Estos no tienen foto y este tiene foto y además reseñas y comentarios de clientes. ¿Cuál creéis que llamará más la atención a alguien que está buscando? Bueno, pues seguramente que llame más la atención esta. Y os preguntaré, oye, y si resulta que esta tiene fotos, tiene reseñas y estas no, ¿por qué las está mostrando? ¿Y por qué no la muestra en primer lugar y en tercer lugar? Bueno, pues porque os decía que un factor de posicionamiento es la proximidad. Y resulta que aquí el usuario se encuentra a 350 metros de la carnicería Rinsavier Susana y aquí también se encuentra a 300 metros de la tienda Menuts J. Macía. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que la carnicería Conchi la muestra a pesar de que está a 3 kilómetros y medio. O sea, fijaros cómo la carnicería Conchi metiendo fotos, metiendo reseñas, está consiguiendo aparecer para búsquedas que están bastante más alejadas de su ubicación. Eso es posicionamiento local, eso es posicionarse. Y seguimos viendo factores de conversión. Otro es las publicaciones. Acordaros que si tenéis ofertas, rebajas, un producto nuevo, a lo mejor algo que queréis decir, por ejemplo, con el tema COVID, que esa es un tipo de publicación que Google ha abierto recientemente. Pues como, por ejemplo, que todos nuestros profesionales se les toma la temperatura diariamente, etcétera, etcétera. Todo eso es de interés y es muy importante porque aparece en vuestra ficha y también podéis hablar con los mercados para que vosotros como paradas también tengáis ahí presencia. ¿Y qué os iba a decir? Pues que resulta que es un gran olvidado porque el 28% de los negocios locales lo han usado alguna vez, pero solamente un 4% lo utiliza de forma asiva. ¿Os dais cuenta? Es que no lo está usado a nadie. Y es que ayuda. Por eso, si vosotros os ponéis en marcha con esto, resulta que vais a mejorar el posicionamiento de una forma rápida y sencilla. Y aquí, bueno, me hago eco de una persona que tiene su puesto en uno de los mercados que, bueno, que aquí con su pizarra hace obras de arte. Pues está bien hacerlo, pero no os olvidéis que también tenéis esta sección de novedades en vuestra ficha de Google My Business y que os va a ayudar mucho, tanto en la parada de comercio como en el mercado en sí. Luego tenemos la parte de productos. Podéis poner un resumen de los productos que tenéis. Y veréis, aquí me hago nuevamente eco de la floristería, que ya os decía que tenía diferentes categorías. La de ramo de flores secas, San Valentín, Flower Box, ramos de flores. Vosotros podéis poner tantas categorías como queráis. Y dentro de cada categoría, por ejemplo, aquí la de ramo de flores secas, pues veis, aquí ha puesto, se ve ocho tipos de centros de flores secas y si le apretáramos a ver más, aparecerían muchos más productos que tiene subido. Si tú aprietas, te va a esta ficha y te pone, ves, cinco rosas de San Valentín, detallo largo, el regalo perfecto para decir y si aprietas te va a la parte de la web de este negocio. Pero puedes decir que vaya a la web o puedes decir que te llamen. Entonces, no es necesario que tú tengas página web para tener esta sección, porque puedes decir simplemente llamar. Y entonces te llaman, oiga, que he visto que tenéis este producto, me lo podéis conseguir y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que es muy importante también poner, porque es una forma de vender de forma indirecta. Aparte de los productos, también podéis poner servicios. La parte de servicios no está disponible para los mercados, pero sí está disponible para, yo diría, la totalidad de las paradas de mercado. Y solamente se visualiza desde el móvil. ¿Veis? Aquí, esta es Floristería Barcelona, tiene resumen, novedades, productos y servicios. Bueno, pues tienes que poner servicios por cada una de las categorías que tú hayas puesto. Entonces, este negocio ha puesto una de las categorías Floristería y entonces dentro de esos servicios pues ha puesto arreglos florales funerarios, centro de mesa, coronas funerarias, decoración con plantas, decoración floral, iglesias, decoración floral para hoteles, entrega a Barcelona, entrega domicilios en Barcelona. Entonces, ha puesto todos esos servicios. Bueno, pues vosotros por cada una de las categorías podríais poner diferentes servicios. Entonces, imaginaros el bar que hemos puesto, que hemos visto antes. Bueno, pues podría poner pues comida extremeña. Ya sé que estamos en Cataluña, pero por poner que también tienen comida extremeña o comida china o comida india. Entonces, podríais ir poniendo diferentes servicios. También podríais poner comida específica para personas celíacas. Entonces, es un servicio que podéis ir incorporando por cada una de las categorías que tengáis. Entonces, bueno, darle una vuelta porque a lo mejor os viene bien. Y las reseñas. Las reseñas, ya os decía antes que ayudaban a rankear, pero también ayudaban a convertir. Es decir, aquí estoy buscando floristería y me aparece Petit Yardy, Flores Navarro y floristería. Y resulta que tenemos que Petit Yardy tiene 42 reseñas con un 4,6 y Flores Navarro tiene un 4,3, un poquito menos de reseñas, pero 4,500. ¿A qué negocio iríais antes? Bueno, pues yo creo que seguro que a esta que no tiene reseñas ni no sabemos nada de ella, no iríamos. Yo creo que la cosa estaría aquí y a lo mejor más de uno preferiría llamar a Flores Navarro porque considera que ese 4,3 está más validado puesto que viene de 4,500 personas. Entonces, bueno, es importante lo que os decía, que trabajéis las reseñas tanto en cantidad como en sentimiento. y luego otro factor también que ayuda a convertir es donde informas de aspectos adicionales de tu negocio. Entonces, ¿qué aspectos está Google últimamente poniendo en valor? Pues si son negocios gestionados por mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, que ha habido tantos problemas raciales, también pone la opción de que digas si tu negocio está gestionado por personas de color o, por ejemplo, personas latinas. Bueno, en España está solamente puesto si está gestionado por mujeres. Entonces, bueno, pues si tu parada de comercio está gestionada por ti y eres una mujer, pues estaría fantástico que lo pusieras. También, si eres un mercado afín al colectivo LGTB, las formas de pago, si aceptas visa, Mastercard, pago en efectivo, etc. Luego, servicio a domicilio, si lo tienes o no. Y también el tema de accesibilidad para minusválidos. Esos son atributos que también son interesantes y ayudan muy bien a convertir porque, por ejemplo, recuerdo un restaurante que no había puesto que tenía terraza dentro de los atributos y si buscabas muy cerca de él restaurantes con terraza, resulta que por no tener puesto él ese atributo de con terraza dejaba de aparecer. Así que es muy importante también que le echéis un ojo a esta parte de los atributos. Bueno, ¿y cómo gestionamos la ficha de Google My Business? Pues muy fácil. Este es el panel de administración. Vamos, si no, buscamos en Google Google My Business o si tenéis una cuenta de correo de Gmail, ponéis Gmail y aquí, en estos puntitos, apretáis, aparecen los distintos servicios y el tercero, empezando por la izquierda, es el de Google. No tienen perdida. Entonces, entráis y este sería un panel de administración. Entonces, tienes inicio, publicaciones, pues para poner aquí vuestras ofertas, rebajas, que es lo que os decía antes. Luego tenéis aquí la parte de información. Esta es la más importante porque la parte de información pones el nombre de tu negocio, ponéis las categorías. Mira, aquí está el nombre, aquí están las categorías, la dirección, los horarios, cuándo has abierto, si es regentado por mujeres, si no, o sea, la parte de información tiene que estar lo más rellena posible. Luego también tenemos la parte aquí de reseñas porque si os han dejado comentarios las podéis responder desde aquí, luego aquí para dar de alta a vuestros productos y por aquí para dar de alta a vuestros servicios. Es muy sencillo y de verdad que no vais a tener ningún problema. ¿Y qué pasa si tu negocio no aparece? Oye, que es que yo me busco desde mi propio negocio, busco droguería o tienda de ultramarinos y es que no aparezco. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es que resulta que eso es algo que puede pasar precisamente en las paradas del mercado. ¿Y por qué? Porque Google cuando identifica que hay negocios que ofrecen lo mismo muy próximos entre sí y que más próximos que negocios que jolinkis que están dentro del mercado. Bueno, pues a veces Google hace lo que se llama filtrado de ficha, es decir, que hace desaparecer unos cuantos y deja solo uno el que considera que es más importante pues porque tiene más reseñas, porque tiene mejor puesta la categoría por diferentes factores. Entonces, te puedes encontrar con que tu negocio no aparece y dices ¿y ahora qué hago? Eso es una gran faena. Bueno, pues hay un secreto que es muy sencillo. Aquí viene lo que os decía, lo de que se produce el filtrado de ficha. Mira, os tenéis que ir a la parte de información que hemos visto antes. Mira, aquí os vais a información, vais aquí a la parte de dirección donde pones donde estás ubicado y al apretar en la parte de dirección ¿ves? Aparece la ubicación de tu negocio y está este pin, este pin de ubicación. Bueno, pues ese pin se puede mover. Entonces, lo movéis nada, muy poquito, pero con poquito que lo mováis, de repente Google ya identifica que los negocios no están tan próximos y entonces deja de filtrar tu ficha. Entonces, si te encuentras en ese caso, esa es la solución. Y también revisar la categoría de tu negocio, que esté bien puesta. Así que, bueno, ese es un truco que no viene en ningún sitio, así que nada, aquí os lo doy porque sí que se puede producir mucho dada vuestra casuística. ¿Y qué más casuísticas especiales tenemos en las paradas de mercado? Bueno, pues nos podemos encontrar que puedes abrir tu negocio en una parada de mercado, pero porque la parada anterior había cerrado. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar si la parada anterior había cerrado? Pues que la ficha de Google My Business la tuviera y también está cerrada. Bueno, pues si la ficha de Google My Business de la parada anterior está cerrada, ahí no hay nada que hacer. Pero, ¿qué pasa si el negocio anterior está cerrado pero su ficha de Google My Business está abierta, han cerrado y ni se han preocupado de la ficha de Google My Business? Y encima, tiene malas valoraciones. Pues, ¿qué puedes hacer? Cerrarla. Y tienes que informar a Google, sugerir un cambio, dices que está cerrada y ahí ya, coges y pones tú tu ficha. Pero cuidado una cosa, antes de cerrarla, mirad cuál es el número de teléfono que estaba asociada a su ficha. Porque resulta que se está demostrando que aquellas fichas de Google My Business que estén cerradas y que compartan número de teléfono con otra ficha de Google My Business que esté abierta, tienen problemas de posicionamiento. Si os encontráis en ese caso, yo lo que os recomiendo es que cambiéis de número. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre si la ficha de Google My Business está abierta pero en este caso tiene buenas valoraciones? Joder, si tiene buenas valoraciones a lo mejor y a lo mejor está mejor que las que traes tú o a lo mejor del mismo estilo pero tiene un mayor volumen. Bueno, pues aquí lo que tienes que hacer es que si no tienes la ficha de Google My Business solicita su gestión y dices que tú pasas a ser el propietario y así no partes de cero. Pero si tú ya tienes una ficha de Google My Business lo que tienes que hacer es solicitar su gestión y después fusionarla. Para eso tienes que ir al centro de ayuda de Google My Business el foro de ayuda de Google My Business y solicitar la fusión de las dos fichas y de esa manera oye, absorbes todo el posicionamiento que ya tuviera esa ficha. ¿Y qué ocurre si es un traspaso? Bueno, pues algo muy parecido. Si al negocio anterior tenía buenas valoraciones y buen posicionamiento mantienes la ficha de Google My Business y o la fusionas con la tuya si la tienes. Y si tiene una ficha mal valorada pues la cierras confirmando que no tengáis el mismo teléfono. Así que nada, mucho ojo a esto porque hay que tener cuidado. Errores. Errores que tenéis que evitar. Bueno, os digo seis. Enlazar a una web externa. Ya os lo he comentado. Google quiere que siempre estemos en su territorio entonces y quiere estar seguro de que la información que está mostrando es fidedigna. Entonces, no vayáis a webs como la que hemos visto antes de ese negocio que se llamaba Aurora que dirigía a la web del mercado que además no era segura. No, no enlaces a una web externa. Enlaza a una web propia. Si no la tienes recuerda que te puedes crear una gratuita desde la ficha de Google My Business. Precisamente a ver si un momentito mira aquí en sitio web cuando veíamos la sección pues ahí en sitio web entras y es que te la genera inmediatamente y tú ya rellenas la definición y todo eso de tu nombre si quieres poner alguna entradilla especial y ya la tendrías hecha. Bueno, vamos a esos errores que hay que evitar. Otra cosa también que no he dicho pero aquí viene perfectamente. No enlacéis tampoco a redes sociales. O sea, Google está luchando por tener cada vez más visibilidad, quiere hacerse medio red social y si encima tú llevas a la gente desde Google My Business a la parte de Instagram o a tu Facebook o a otra red social te aseguro que te puede penalizar. Evita también abuso de las palabras clave en el título como hemos comentado. las publicaciones tenéis que poner como había puesto esa floristería pues ramo de flores secas de lilios. Vale, pero no pongáis hashtags porque mucha gente se piensa que eso le va a ayudar a posicionar. Olvidaros de los hashtags. En Google My Business no hay ningún tipo de hashtag así que no lo hagáis porque no os ayuda ensucia la publicación y no os vale. Luego, otro error, la categoría principal errónea. Si falláis a la hora de elegir vuestra categoría principal estáis muertos a nivel de posicionamiento lo que hemos visto antes con esa carnicería. Otro error, reseñas sin comentarios. Fomentar que vuestros clientes hablen de los productos y servicios que han adquirido con vosotros. Y luego, si hacéis publicaciones y subís fotos también a vuestra ficha de Google My Business que sean fotos reales. A Google no le gusta para nada que utilices imágenes de banco y de hecho resta visibilidad. Así que para mí estos serían un poco los 6 errores que tendríais que evitar a la hora de gestionar vuestra ficha de Google My Business. Por tanto, la hoja de ruta con todo esto que hemos visto sería lo primero revisar el título de tu negocio. Segundo, poner bien la categoría principal y saber que podéis poner hasta nueve categorías secundarias. Luego tendríamos la de ubicar la parada de mercado dentro del mercado donde se encuentra. Importante, porque así duplicáis la visibilidad. Conseguir reseñas tanto de cantidad como de calidad y conseguir también que muestre el usuario, o sea, que el usuario hable de los productos y servicios que te ha adquirido. Luego también subir fotos, subir fotos de forma continua con el material que os está llegando, a lo mejor atendiendo a un cliente, todo eso ayuda muchísimo. Subir tu catálogo de productos y servicios, como hemos visto en la floristería, meter los atributos, si sois un negocio gestionado por mujeres y sois afines a la comunidad LGTB, también ahora ha aparecido si sois afines a la comunidad transgénero, bueno, pues todo eso ponerlo, el tipo de formas de pago que tenéis y servicios a domicilio, si no, bueno, pues todo eso de esa parte de atributos también rellenarla, hacer publicaciones, las publicaciones tienen una vida media de una semana y eso era lo que os desalentaba un poco a hacerlas, pero es que resulta que ahora tienen hasta una semana de, o sea, tienen hasta seis meses de vida, Google muestra publicaciones de seis meses de antigüedad y luego tenemos eso, que tenéis que activar vuestra web gratuita de Google My Business y luego también imprescindible escuchar el podcast de negocios locales semanalmente donde yo intento explicaros todas las todas las semanas pues todas las novedades que hay, intento hablar sin tecnicismos para que me entendáis y para que podáis mejorar vuestro posicionamiento y esto sería más o menos todo lo que os quería contar muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis que me podéis escuchar en el podcast de negocios locales y podéis ir a mi web a lauralfonso.com y en redes sociales me encontráis pues soy Laura Alfonso entonces nada voy a ir ahora a la parte de chat por si acaso alguien tuviera algún tipo de duda vamos allá uy pues no no veo que haya que haya dudas pues nada pues oye fenomenal si todo ha quedado clarísimo ya os digo que para mí ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros siendo la última sesión espero que os haya interesado y bueno lo he dicho que si tenéis cualquier duda si veis luego esto en otro momento pues que sepáis que me podéis contactar sin problemas a través de lauralfonso.com y bueno y por mi parte y también por la parte de la organización daros las gracias una vez más por participar en el Congreso de Mercados Municipales de Cataluña de este año y que os esperamos al año que viene así que nada muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.